Bueno, Limber, empiezo con ustedes. ¿Quién será el descendido? ¿Vida o Lobos? ¿O habrá final? Vida se va. ¿No dijiste que Lobos? No, ya no. Con todo lo que generó todo esto. ¿Canta otra vez? ¿Qué? Canta, Lobos. Cántele otra vez. No, ya no puedo. Limber, ¿y no dijiste que me era Panqueque? ¿Usted no me dijo que Lobos? ¿No dijiste que me era Panqueque? No, no, no. Panqueque, póngale Panqueque. Póngale Panqueque. No, no, no. ¿Por qué cambia la versión? ¿Le van a poner Panquequeque? Por todo lo que ha sucedido. Sí, es lógica. Sin no haber pasado todo lo que pasó, el sentenciado era Lobos. No lo salvaba ni el Chapulín Colorado. Como Xavi, ¿verdad? No lo salvaba ni el Chapulín Colorado. La vida cambia. Pero se dieron un montón de circunstancias, de cosas y que le favorecieron a Lobos. No lo vamos a negar. O sea, ¿qué no presupuestaba que Victoria perdiera ante Lobos ni que Olimpia perdiera ante Lobos? Sí. ¿Usted lo veía eso ya? Sí, exactamente. Eso cambia totalmente. Es de sabio rectificado. Y eso no es ser panqueque. Lindbergh el panqueque del viernes. Lindbergh el panqueque del viernes. No, no, no. Panqueque. Y eso que no vinimos en pijama. ¿Y para Antonio? Bueno, yo creo que va a haber mano a mano al final. No veo al Vida ganándole a Motagua, sinceramente, a pesar de que siempre es un plus, ¿verdad? Estar con eso de que tienes que ganar porque si no te vas a segunda. Y yo creo que Génesis es más que Lobos. Y creería que en casa puede sacar un resultado favorable y que va a ser su propia tarea. Yo creo que van a ir a mano a mano, tanto Vida como Lobos. Yo voy más allá. Yo creo que en el mano a mano, porque creo que habrá mano a mano, los Lobos superan a Vida. En el mano a mano, en el ida y vuelta. Ok. Lo veo así. O sea, para vos pierden esa, ambos pierden la última fecha. En el ida y vuelta, Lobos tendría que cerrar en casa y para mí supera a Vida. Bueno, Vida, en el mano a mano. En el mano a mano, yo creo que desciende el Vida. También descienden al Vida y Fernando también dice que descienden al Vida. Bueno. ¿Isabel? No quería. Se escapaba, ¿verdad? Se escapaba, ¿verdad? No, miren, un llamado a la Liga Nacional. Si hay una final por este tema del no descenso. A las dos. Que estos partidos no se jueguen en la noche. Que se jueguen en el día. Ya sería el colmo. Porque no vamos a seguir promoviendo sospechas. Imagínese usted un partido así que vaya a la luz. Sí, hombre. La energía eléctrica, como le decimos. Bueno, la luz. No, a las dos, ¿no? A las cuatro. Sería lo más lógico, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que se jueguen el día o partido? A las tres. Sí. A las cuatro, vaya. Yo sería radical. Los mandaría a jugar al Nacional un solo partido. No, no. Eso no se puede porque la regla dice que no. Lo que pase. Pero yo los pondría a jugar en la mejor cancha, mejor iluminación. Y que ahí se den lo que tengan que darse. Neutral, ¿no? Sí. Pero la regla dice otra cosa. Yo haría eso para no levantar ninguna sospecha. Patas arriba, sinceramente. Y hay cosas que... No.